Es lamentable, pero bien, esta es la realidad que estamos viviendo. Hay que ver cómo y qué fórmula el presidente electo Luis Abinader va aplicando. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí, personas falleciendo del COVID. Es el caso que tenemos de, si el señor director tiene ahí la información, del joven influencer Dominic Manny Hiraldo, de su página Dominic Manny, quien falleció de COVID-19. Este es un jovencito, o sea, no creo que llegue a los 35 años todavía. Y falleció ayer lunes por la noche de coronavirus en su ciudad natal, La Vega. Tenemos un video donde un joven, aparentemente familiar, o ha llegado de él, decía que él estaba estable y todo eso. Eso fue antes de fallecer, señor director, si me lo coloca, para que la persona, y lo vamos a colocar para que ustedes vean esta realidad del COVID, también la juventud. Vamos a escuchar. Sigue mejorando, pero en la misma situación. Déjame me explico. Los pulmones cada día más van mejorando, pero aún sigue sedado con la máquina de ventilación. No se va a subir una foto o un video de Manny mientras está en esas condiciones. Algunos días progresa un chin más que otro, pero aún sigue en una situación muy delicada. Solo le quiero pedir a las personas que siguen orando que sigan orando y que muchas gracias por las oraciones. Yo me mantienen al tanto como una vía para traerle información a ustedes porque ellos tampoco tienen cabeza para estar respondiéndole a todo el mundo. Pero ya ustedes saben, gracias por las bendiciones y las oraciones y nos mantremos al tanto. Señores, yo creo como que nos estamos pasando ya con los baby chagos, señores. Como que estamos exagerando un poco. ¿Ustedes han visto los baby chagos de ahora? Lo primero es que empiezan a las 8 de la noche y de esas mujeres se ponen unos trajes con una lentejuela, unos tacos, una vaina altísima. ¿Que tú crees que es para los Grammy? Que tú vas así. No, es una cosa sencillita. Es una cosita de un niño, por favor. Tú le escribes, le respondes toda la historia. Mi amor, bella, hermosa. Le manda corazoncito. Y la tipa siempre te ignora. Hola, ¿cómo tú estás? Y te ignora. Entonces, normal, la vida sigue. Le responde tú a una amiga, una amiga de ella. Le responde lo mismo, ¿por qué tú estás al final del día uno de carajo? Entonces tú le respondes lo mismo. Preciosa, mi amor. Entonces la amiga te responde. Entonces tú empiezas a hablar con la amiga. Y ella va y le dice a la amiga, ay, yo hablaba con él. ¿Que tú hablabas conmigo de qué? Ahí estamos viendo, este joven influencer se dedicaba a esto, a subir videos del día a día, chistosos y todo eso. Y lamentablemente perdió la batalla en contra del COVID-19 o coronavirus. Ojalá que este tipo, es triste, ¿no? Y lamentable. Pero vamos a sacarle el provecho de que sirva de ejemplo este joven lleno de salud, dinámico, alegre. Lamentablemente ya va a dejar de alegrarnos a través de las redes sociales. Gracias.